Buenas tardes, la verdad que estamos aquí trayendo la voz de todos los docentes de Santiago del Estero porque nosotros somos la provincia con el salario básico más bajo del país. Con el aumento que se dio ahora en la negociación nacional, nuestro salario básico ha ido a 2.900 pesos y consideramos que es una cifra bastante insuficiente para sostener la canasta familiar del docente que día a día pone todo su empeño y también de su bolsillo para dar sus clases día a día y atender a sus niños, jóvenes, adolescentes en las instituciones escolares. Por primera vez se ha visto en Santiago del Estero una masiva manifestación en donde a viva voz reclama el derecho a un salario digno. Entonces nosotros venimos aquí al Ministerio de Educación de la Nación a solicitar, a pedir que el Ministro de Educación de la Nación intervenga para que en la provincia de Santiago del Estero nos den una solución. Es una confederación que ha nacido en la provincia de Santiago del Estero. Somos más de 11.000 docentes, la segunda fuerza a nivel nacional. Hoy estamos aquí porque tenemos un compromiso con toda la docencia, no tan solamente con la docencia de Santiago del Estero. Hoy estamos como DAC y también estamos como CISADOC, porque la DAC, que es esta confederación de docentes, tiene como principio el federalismo y como somos federales, no tan solamente nos interesa Buenos Aires, sino somos. La DAC es Santiago, la DAC es Formosa, la DAC es todo el país que se interesa por una educación de calidad. Y hoy la DAC se manifiesta en apoyo a los santiagueños que están hoy en conflicto y que necesitamos que de una forma u otra hacernos escuchar. Por eso estamos en la provincia de Buenos Aires esperando que nos atienda el Ministro de Educación para que nos reciba y nos pueda dar una solución a este problema. Una vez a la semana nos trasladamos a la Ciudad Capital o en el caso particular del jueves anterior, que fue a Termas del Riondo, nos congregamos los colegas de toda la provincia y hacemos una multitudinaria de marcha. La primera marcha fuimos agredidos por la policía. Aproximadamente dos cuadros alrededor de la Casa del Gobierno de Santiago del Estero está la valla policiales con equipo supuestamente de paz, que hay una valla con personal policial sin armas, a posteriori sigue una guardia de infantería con cascos, escudos, gases lacrimógenos, gas pimienta y todo este tipo de represiones. Seguidamente está un carro hidrante y después está la policía con los perros. O sea que ni que fuéramos barrabrabas, cuando en realidad somos docentes, que venimos a pedir por nuestras condiciones. Estamos viviendo una etapa muy, pero muy dura, no solamente de ahora, sino que ahora al menos hemos podido traer ya esta problemática que venimos soportando desde hace mucho tiempo con más, para ser visible, al menos acá en los medios nacionales. Que, bueno, sería, es importante por eso al menos el espacio que nos están dando para dar a conocer a todo el país lo que está sucediendo en Santiago del Estero.